¿Cuáles son las mujeres que toda la familia está trabajando por un bien? Yo digo, esa es nuestra motivación. Todos tenemos que luchar por algo que sea más digno para nuestras nuevas generaciones. A nosotros los que a nosotros no siempre dan, recordemos que nuestros padres hicieron el mayor de los esfuerzos para dejar algo mejor. Yo les comento así de rapidito, mi mamá únicamente tuvo, yo creo que la enseñanza que le dio mi abuela, porque en ese tiempo a la mujer no le daban tanta chance de estudiarse. Y quizás mi madre si hubiera sido un poquito egoísta, pues yo dije, ¿sabes qué hija? Pues ahora sí que te toca también aquí en la casa y te toca estar trabajando en lo que siempre hemos hecho. Pero mi madre fue una mujer tan sabia y tan inteligente y tan noble que dijo, ¿saben qué hijas? Hagan lo que yo no hice. Huele un poquito más de lo que yo pude volar. Y vean a dónde estamos. Y entonces yo quiero que ahora mis nuevas jovencitas, mis nuevas niñas, las nuevas generaciones, huelen más que nosotros porque lo pueden hacer. Y yo creo que eso es lo que tenemos que no debería inspirar. Que nuestros jóvenes que ahorita están en esa necesidad, que salen y que no tienen trabajo, puedan tener algo mejor. Que nuestros pueblos originarios, que han sido tan golpeados y a los cuales todavía les debemos mucho, porque el amor es fuerte para ellos, podamos trabajar por ellos. Por eso, ni agradecimiento, ni respeto, ni admiración para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.